Estado de Michoacán Linda tierra mexicana Presentes son los recuerdos de un domingo en la mañana Agarraron prisioneros a Cayetano Quintana Cayetano ya sabía que lo querían agarrar Los jefes de policía y el gobierno federal Como era hombre de valor no se les quiso escapar Cuando el gobierno llegó a hacer el aprendimiento Le rodearon bien su casa, tiraron tiros al viento La gente se estremecía, Cayetano estaba adentro Llamándole a rendición con sus armas en las manos Como era hombre de valor, era un gallito jugado En el pueblo de Tuzantla ya las pruebas había dado Luis Ello Pineda y la Fascinante La primera hazaña que hizo presente la tengo yo Con su pistola en la mano a la presidencia entró Queriendo lograr su intento y si se le concedió Con su pistola en la mano dispuesto a perder la vida Asesino al presidente y al secretario enseguida Al jefe le dio en la frente y al momento dio salida Más sin fin ya me despido, me deben de dispensar Aquí termina el corrido que yo les vine a cantar De Cayetano Quintana, el terror de Michoacán Más sin fin ya me despido, me deben de dispensar